Un año ha transcurrido desde que Daniel Pérez renovó su cargo como alcalde de Galapagar y este año ha transcurrido entre continuas tensiones con la nueva oposición, hasta el punto de que el alcalde echa de menos a la antigua oposición. Esta nueva, encabezada por Cambiemos, le ha denunciado y ahora el Partido Popular anuncia la misma medida contra Cambiemos. Que el que va a denunciar ahora soy yo y que el que va a poner una querella soy yo por calumnias y por denuncia falsa y probablemente a lo mejor a la señora Almendro le va a costar un dinerito y ese dinerito pues irá donado a Cáritas para ayudar a la gente que más lo necesita. Pese a todo, Daniel Pérez encuentra tiempo para cumplir su sueño, el nuevo Galapagar. Muchas cosas las que hemos hecho este año, Colegio San Gregorio, hemos recepcionado urbanizaciones, hemos puesto en marcha la biblioteca, bueno, muchas, ¿no? Pero en estos tres años queda, pues nada, seguir cumpliendo el programa del Partido Popular que es un compromiso y un contrato con los ciudadanos. La oposición es una constante y toda la entrevista transcurre salpicada por el ambiente que reina sobre todo en los plenos. En el último, concretamente, debería haberse aprobado la reducción del IBI que los populares habían prometido. La oposición no dio el visto bueno para que figurasen el orden del día y ahora el Partido Popular recoge firmas para convencer a la oposición. Pues vamos, bien, no sé ahora mismo la cifra, pero no sé si llevamos cerca de 500 o creo recordar, pero bueno, 500 en un pueblo ya está bien. Pero seguiremos con ello, seguiremos con ello, yo no me voy a cansar, es algo muy positivo. El año que viene a los vecinos de Galapagar, como no bajemos los impuestos, como no nos dejen bajar el IBI y la plusvalía, el año que viene le va a costar la broma de la oposición en Galapagar, a los vecinos de Galapagar, más de 2 millones de euros. Insisto, el no por el no, no sé si con o sin alfomería de ratón, le va a costar a los vecinos de Galapagar más de 2 millones de euros en impuestos, por culpa de la cerrazón y del no por el no de la oposición en Galapagar. Yo creo que eso lo tienen que repensar. Que luego me llamen lo que quieran, como ya lo hacen, pero que no impidan el poder bajar el IBI, porque eso a mí como vecino me repercute, a mí personalmente, pero el daño se lo hacen a los otros 32.999 vecinos de Galapagar.